Música Grandes traidores a España de ser más cara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas el lector podrá encontrar a personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerles, el mejor modo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Los próximos días 1 y 2 de abril el Partido Popular elegirá a su nuevo presidente. El gallego Alberto Núñez Feijó ya ha presentado su candidatura. La pregunta ahora es saber si habrá otros candidatos que pretendan disputarle la presidencia. De momento una militante, Alexia Ranz, también se ha presentado pero no parece tener ninguna posibilidad. Queda todavía, hasta el próximo miércoles, es el plazo para la presentación de otras candidaturas para las que es necesario aportar 100 avales. El jueves, día 10 de marzo, la Comisión Organizadora del Congreso proclamará a los precandidatos. Aquí tenemos comunicación con Raquel Tejero, ella es periodista del debate. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos que deben reunir las personas que quieran presentarse? Bueno, pues los requisitos. El requisito más importante es reunir esos 100 avales, que no es mucho. Bueno, ya hemos visto cómo esta militante, como bien comentabas, Javier, los había conseguido reunir. O sea, que es un requisito que pueden reunir fácilmente cualquier persona que lleve más de un año, eso sí, en el Partido Popular y que esté al corriente de pago de las cuotas. Y bueno, luego habrá que ver cómo son los procesos, porque primero, como ya sabéis, hay una votación de militantes y luego ya vienen las votaciones de los compromisarios. Sí, pero cuéntanos, porque vamos a ver, los militantes votan y de ahí los dos más votados son los que pasan, a no ser que pasen con muchísima diferencia uno con respecto a otro. Pero vamos, en caso de que sean dos, luego vienen los compromisarios. Y los compromisarios, ¿cómo se eligen desde el aparato del partido, no? Claro, bueno, los compromisarios están, se elabora también un proceso de selección, pero es un proceso de selección muy interno en el que se selecciona, pues lógicamente, aquellos que vayan a ser más representativos del partido, más representativos, como dicen muchos, del aparato del partido. Esto ya ocurrió, hay que recordarlo, en las elecciones anteriores, aunque hay que tener en cuenta que en aquel momento estaba Cospedal detrás de todo ello y gracias a la influencia de Cospedal, que tenía mucho poder en aquel momento en el Partido Popular, pues Pablo Casado en esa segunda vuelta llegó a ganar a Soraya Sánchez de Santa María, a pesar de que Soraya había ganado en la primera ronda, la de los militantes. Pero al final los compromisarios eligieron a Casado, a pesar de que el aparato del partido estaba detrás de Soraya. En esta ocasión, como el candidato que ya conocemos, Feijo, es tan fuerte, y es de suponer que no se presentará ninguno tan fuerte como él, es probable que se dé eso de que o bien obtenga más del 50% de los votos, o bien que saque más de 15 puntos de ventaja con respecto al siguiente, o bien que le voten mayoritariamente en más de la mitad de circunscripciones, con lo cual se queda solo, ¿no? Claro, es también lo que persigue un poco el partido. Hay que tener en cuenta estos últimos meses que han sido de mucho revuelo, de mucha inestabilidad en el partido y queda muy poquito tiempo para 2023 y necesita afianzar todo cuanto antes. Además, tenemos que ver que se va a celebrar ese congreso de principios de abril en Sevilla y las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y el presidente Moreno Bonilla no quería que fuese un congreso accidentado, que fuese un congreso sencillo en el que se dirigiese a un nuevo presidente, en el que seguramente casi al 100% va a ser el señor Feijo con candidatura única, porque es muy complicado reunir esos requisitos y solamente él los va a poder reunir y por lo tanto la otra candidata posiblemente no pase a formar parte de este proceso. Es lo que Feijo quería desde un principio, ser elegido por aclamación y seguramente lo conseguirá al menos a jugar por la encuesta que habéis publicado hoy en el debate y en la que vemos que Feijo es el favorito desde todos los puntos de vista para liderar el Partido Popular con un 32,6% de los votos y es también el mejor candidato de cara a la presidencia del gobierno. Supera en esta encuesta que publicáis en el debate en algo más de 10 puntos a Isabel Díaz Ayuso que reúne el 22,3% del apoyo y otras opciones quedan, la verdad, muy por detrás. Juanma Moreno Bonilla con el 3%, José Luis Martínez Almeida con el 2,9% y Pablo Casado con el 2,7%. Da la impresión de que refleja claramente lo que al final será este Congreso de Sevilla, ¿no? Sí, además es que hay que tener en cuenta que muchas personas cuando ven estos resultados dicen no puede ser verdad porque la favorita es Isabel Díaz Ayuso por encima de Feijo pero hay que tener en cuenta que el votante puro del Partido Popular le gusta más una figura sosegada como puede representar a lo mejor Feijo especialmente en estos tiempos de turbulencias que Ayuso que tiene mucho potencial político desde luego pero es más torbellino por calificarle de alguna manera. Entonces yo creo que los votantes del Partido Popular adoran a Isabel Díaz Ayuso verdaderamente, bueno, ya lo han demostrado con esas manifestaciones en Génova de miles de personas apoyándola frente a Pablo Casado a lo que se hizo desde Génova contra la presidenta pero sí que es verdad que los votantes del PP pues también les gusta verla en Madrid les gusta que en un futuro Congreso el Partido Popular sea la presidenta del PP de Madrid y de ahí ya luego ya veremos pero de momento Feijo sí que parece según la encuesta que publicamos de Target Point el favorito. Pues no sé qué opinas Raquel pero yo tal como lo veo el auténtico éxito del Partido Popular es que Feijo saque adelante ese pragmatismo del que tanto hace gala el gallego sepa llevarse muy bien con Isabel Díaz Ayuso y los dos aparezcan como un target, un ticket electoral muy claro ante unas próximas elecciones reales que aúpen a Feijo a la Moncloa, ¿no? Es que estoy totalmente de acuerdo además que es que el Partido Popular no se puede permitir ni un tropiezo más y han tenido muchos tropiezos no solamente los de los últimos, los del último mes con todo este escándalo de este supuesto espionaje, Isabel Díaz Ayuso, etcétera tienen que limpiar el nombre del Partido Popular que estos últimos tiempos ha quedado muy empañado y además necesitan una figura que represente un liderazgo porque muchos lo que criticaban de Pablo Casado es que no tenía ese potencial o esa capacidad de movilización para ganar unas elecciones generales y sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez. Pues veremos lo que ocurre en el Congreso y leeremos muy de cerca lo que publiques al respecto que siempre tienes muy buena información de lo que pasa Raquel Tejero, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables Muchas gracias a vosotros Un saludo, hasta luego Bueno, señor Garrido, usted también sigue de cerca la actualidad política y tiene mucha información de los partidos, cuéntenos Creo que Raquel, que Raquel, sí, efectivamente Al menos lo intento Raquel lo exponía muy bien, ¿no? El Partido Popular no se puede permitir ni un tropiezo más y por el bien de la democracia y por el bien del conjunto de España Espero que el Partido Popular acierte en el Congreso de Sevilla porque en este país hacen falta partidos de diferente espectro ideológico pero que sean sólidos y que puedan hacer políticas centradas y tender puentes Por tanto, espero que les salga bien Es evidente que solo va a haber un candidato y que Alberto Núñez Fijó, tal y como quería va a ser proclamado líder y a partir del día 4 de abril pues llegarán los problemas a Fijó y tendrá que decidir sobre pactos o no pactos sobre si al igual que Casado se niega a renovar ciertos órganos constitucionales o prefiere coger y endurecer el tono del Partido Popular tendrá que solucionar la crisis que todavía queda abierta con Isabel Díaz Ayuso no por su parte sino por las acusaciones que la dirección saliente ha realizado Por tanto, tiene tarea y no va a ser fácil Es cierto que Alberto Núñez Fijó ha tenido resultados espectaculares en Galicia eso es innegable y que viene avalado por una serie de mayorías absolutas que le sitúa en buena posición para competir con el Partido Socialista Don Alfredo Yo, evidentemente, dije y al igual que cuando la crisis del PSOE dije que para España le hace falta un PSOE fuerte yo creo que a España le hace falta un PP fuerte igualmente por higiene democrática es decir, no por más allá de lo que haya y por que te caiga mejor o peor uno a su otro sea de derechas, conservador o sea donde sea como partido Luego, como personajes bueno, pues ves algunos personajes como el señor Pons en el cual yo creo que le ha hecho un flaco favor a Feijó en el sentido de decir y dijo contundentemente el otro día la primera declaración que hace que Verde la han cegado y que Vox es extrema derecha y que no quieren saber nada con la extrema derecha y ya está siguiendo el mismo dictamen que manda la extrema izquierda es impresionante que un señor que supone que es conservador se supone porque también te digo que se supone sea capaz de decir lo que dice la extrema izquierda que Vox es de extrema derecha ahora sería para decirle Javier, es que me hace mucha gracia y me indigna tremendamente es decirle, a ver individuo es eurodiputado correcto dígame usted por qué es extrema derecha si son comunistas como Putin son comunistas Vox son comunistas como Putin no, no, según tú igual son de son extraterrestres pero bueno mira tus datos que te han equivocado tus datos son comunistas confundidos pero bueno que a lo que voy que individuos que dicen que tal se vean ese dictamen y luego sí que es cierto que cuando salió Feijó ya fue más moderado ya fue más consenso fue un tío más discreto y no tan radical como demostró el otro día como demostró el señor Pons y se lo decía antes a Rubén en el sentido de que un flaco favor está haciendo ya demostrando que al final siguen con la línea que seguía el tiragüitos y el casado en el sentido de que no quiero nada con esta gente porque es lo que tenía tiragüitos que no había caído entonces yo creo que sigo diciendo yo creo que espero que salga de este congreso o como se quiera llamar un PP reforzado un PP fuerte sí que es cierto todo el mundo dice que no le conozco por tanto simplemente de lo que oigo, leo y veo que Feijó es un tío lleva tres mayorías absolutas cuatro mayorías absolutas en Galicia por tanto algo estará haciendo diferente al resto pero que evidentemente él tiene que tener claro que cada comunidad tiene una idiosincrasia diferente cada comunidad tiene un pensamiento una forma de regir una forma de dirigirse diferente y que evidentemente no puedo pasar con una apisonadora por aquí porque lo digo yo y punto por tanto este hombre sí que parece que tiene más mano izquierda que lo que que lo que han demostrado hasta ahora el primero y el segundo que yo creo que era el segundo el causante de los problemas del primero y el primero es el que se la ha comido por respaldar o por salvaguardar el lomo del otro pero bueno ya digo que ahí no entro ni salgo porque son cosas internas de los partidos y no va a ser yo el que venga a descubrir nada ya digo a mí me parece creo tenemos y nos merecemos los españoles un PP fuerte un PP evidentemente que plante cara a a a a señor Pedro Sánchez en este caso al Partido Socialista en el cual tantas cosas con la malta de la biblioteca se ha demostrado que dijo que no haría y ha hecho lo contrario mentiras no lo quería decir porque sabe como me quieren mucho pues entonces igual decir una cosa y hacer lo contrario es mentir ya le ayudo yo con la definición por eso lo digo Enrique Santiago comunista que no ha dicho nada todavía de lo de la guerra sabe que secretario general saludos que luego me dicen los compañeros y dice macho vaya huevo perdón vaya que tienes arrestos esto sí que tienes por saludarle ahí está pero bueno a lo que voy que me despisto por tanto digo que yo creo que tiene que ser eso que ser un consenso aglutinar a todas las ideologías pensamientos y tal quitar o depurar aprovechar ahora para no renombrar al partido pero sí desde luego hacer un partido fuerte y diferente a lo que había hasta este momento y que desde luego que tiren para adelante y luego que los españoles que voten a quien le dé la gana pero que desde luego yo creo que nos merecemos los españoles que haya un PP que no se base que no defienda como ha hizo Casado públicamente en un medio de comunicación un hecho directivo en el cual Javier seguimos sin saber quién filtró esos datos seguimos sin saber quién sacó esos datos y seguimos y sin conocer los contratos que queremos verlos también pero bueno están en fiscalía y en transparencia lo que iba a añadir para ver pero todo está muy bien de hecho tienen que investigar pero de eso la información ya la tienen efectivamente no sabemos quién filtró si salió de la agencia tributaria si fue efectivamente Moncloa quien se lo facilitó a Pablo Casado si fue por una negociación desbloqueamos el Tribunal de Cuentas a cambio de que tú me des información que pueda pringar a mi presidente en fin eso habría que investigar eso que ha hecho usted Javier el Tribunal de Cuentas ya lo he leído estos días y me parece vamos una inominia si realmente es así si realmente es cierto bien es verdad que ha llamado la atención que ahora el Tribunal de Cuentas acepte los avales de la Generalitat para los golpistas pero es supervaricación Javier no puede ser que uno es abogado del Estado uno es responsable del Tribunal de Cuentas que digan que no es legal y que no se puede hacer y ahora digan lo contrario o unos u otros prevaricaban bueno han cambiado el criterio no lo sé yo no soy jurista bueno evidentemente han cambiado el criterio porque no puede ser blanco y negro pero eso es lo que voy que entonces eso lo que le digo que desde luego nos merecemos que se haga un PP reforzado un PP limpio que deja atrás todas las atisbos de corrupción o de manipulación o lo que se quiera de estironaje y de cosas así justo que luego yo no sé si depurarán o depurarán o querrán tapar o querrán dejar de tapar pero desde luego yo digo que pero si tienen una ocasión de oro para abrir una nueva etapa don Rubén antes de hablar de feijo les cojo el hilo el PP reforzado ¿por qué no va a salir un PP reforzado? y esto es información porque se han negado a hacer un congreso ordinario en el que se incluyan ponencias y el señor Pons ha negado la ponencia política entonces un congreso de un partido político que estaba ya casi para refundar sin ponencia política no va vamos casi ni a la esquina o sea tendrá que presentarlo el programa de feijo ¿no? tendrá que presentarse bueno se presenta él pero no deja no deja que el partido se reúna se debate haya enmiendas hagan una ponencia política participada pero quiero decirte si hay una hablen de ideología hablen de su misión de España él tendrá que presentar su programa se presenta él se presenta él y ahora voy a hablar yo de su programa tira tira bueno pero quiero decir que yo quería pensar que el que se presentaba con su programa es decir saca su programa pero yo estoy hablando del proceso congresual el congreso tenía que ser extraordinario porque era más rápido y más urgente era urgente pero rápido y urgente sí pero un congreso ordinario hubieran requerido como tres meses o algo así un mes más era más urgente ahora a partir de allí yo también sería partidario de que el señor Feijo salga y exponga su programa lógicamente y que bueno sería ideal poder tener debate y ponencia política sin lugar a dudas sería lo ideal sobre todo porque el partido popular europeo está deseando saber qué posición toma el partido popular de Núñez Feijo sí no le quepa duda y todos los votantes de centro derecha en España también lo están deseando y porque los partidos políticos deben ser órganos de participación y de democracia así es no de que llegue un líder y diga esto es lo mío entonces esa ponencia política es la clave de todo eso y por lo tanto el señor Pons y esta nueva camarilla que sustituye a la camarilla anterior de Teo y todos los demás pues están cometiendo un error muy grave que va en contra de los intereses de España porque haría falta eso y ahora simplemente voy a intentar ser breve quiero exponer por qué a Feijó le deseo una dura y rápida derrota antes de que salgan periodistas además que es que esto no hay que ser brujo pero estoy convencido de que en cuanto gobierne el BNK en Galicia saldrán además periodistas a lavarle la cara y a que venda muchos libros diciendo claro esto cuando estaba Feijó no pasaba pues Feijó lo que ha hecho ha sido dejar el terreno absolutamente abonado para que luego el BNK coseche lo que como está ahora Galicia y como es un terreno idóneo para que el BNK sea la fuerza que casi no ganará pero que obtenga y que consiga formar gobierno en Galicia el señor Feijó ha hecho durante todos estos años que es de lo que se trata tres ejemplos muy graves solamente voy a poner tres ejemplos muy graves de lo que ha hecho y de lo que yo no le deseo a España uno de ellos ha sido el íntimo amigo de Justino Trude y de Macron y de los australianos poniendo un papel totalitario que no hacía falta para nada y que va en contra de los derechos constitucionales de la ley orgánica de protección de datos de los derechos a la salud de verdad y del raciocinio y de otra serie de elementos eso es lo que ha hecho el señor Feijó hasta Pedro Sánchez ha sido mejor que Feijó en eso hasta Pedro Sánchez ha sido mejor que Feijó en eso porque no se ha equiparado a sistemas totalitarios como lo que querían hacer en Canadá en Francia y en una determinada agenda global que nos perjudica profundamente a todos eso es un punto segundo punto su política lingüística su política lingüística yo que me he hecho el camino de Santiago estaba en uno de los salarios públicos era el único español y sin embargo hasta los letreros del baño estaban solo en gallego y usa y usa tácticas de psicología cognitiva para programar a las nuevas generaciones a que hablen solo en gallego que es ir en contra de la nación española y es ir en contra de lo que las nuevas generaciones necesitan en un mundo globalizado segundo punto y muy importante y tercero bueno ¿le votan para qué? pues le votan para que luego que es al tercer punto que iba para que vote para expulsar a la guardia civil de Galicia y como yo he defendido muchas veces lo que hace falta es una policía nacional con presencia en todo el territorio nacional incluida Cataluña y en Vía Lalletana y en toda Galicia y una guardia civil presente en toda España eso es lo que yo defiendo entonces Fijo ha ido en contra también de eso entonces en tres puntos que considero muy graves ha ido en contra de los intereses de España y con eso y con que no van ni siquiera a debatir yo le deseo una muy pronta y rápida derrota estoy tentado a defender a Núñez Fijo pero no lo voy a hacer se lo prohíbe su religión no porque creo quiero centrarme en exponer el problema que tiene realmente el Partido Popular que no es una cuestión solo de liderazgo y de dirección que lo es porque obviamente Pablo Casado no funcionaba como se vio en las elecciones de Castilla y León en la campaña que hizo que costaba ya defenderlo el que se presentaba era Mañueco sí Mañueco Mañueco y Casado y es el que ha ganado ha sido el más votado por 15.000 votos fíjate de esas victorias yo no quiero muchas pero es que usted hace una afirmación yo le doy datos ha ganado las elecciones Mañueco ha sido el más votado y el que se presentaba se llamaba Alfonso Fernández Mañueco no Pablo Casado pero lo mío son solo datos siga usted con su opinión a la vista está lo bien que le ha ido lo mucho que ha celebrado la victoria de Castilla y León de 15.000 votos en un feudo la cuestión no es solo de liderazgo y no es solo de dirección sino que la cuestión esencial es que quiere ser el Partido Popular de mayor y de mayores en el próximo mes Esteban González Pons que es vicepresidente primero del Parlamento Popular del Grupo Popular Europeo es decir vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo a unos compañeros del Independiente en una entrevista que es magnífica Ana Belén Ramos dice Santiago Abascal se ha quedado con el culo al aire por sus socios vos es tibio con Putin porque Rusia es una dictadura fascista y eso no les disgusta y lo que piensa Pons que Putin es una dictadura fascista y que está al diálogo esto lo dice Pons esto lo dice Pons ¿Tú qué tienes datos de José María Pina de lo que es el fascismo? ¿Es fácil? Es Putin es el fascismo Putin es el fascismo Comunista, claro Lo que está diciendo el señor González Pons que Putin equiparando a Putin y a Vox es lo que dice mucha gente del Partido Popular Europeo y esa es la decisión que tiene que tomar el Partido Popular de Núñez Fijó y por eso como apuntaba Rubén Tamboleo el próximo 3 de abril en Sevilla se va a aplaudir mucho al nuevo líder pero no se va a hablar de política por miedo por miedo a que el Partido Popular de España diga lo que ni de lejos quieren oír sus socios de Europa Estoy totalmente de acuerdo con usted al Partido Popular le falta una definición acerca de dónde debe estar y que lo digan y que acepten las consecuencias porque evidentemente que haya gente tan perdida para no saber que Putin es un comunista y una serie de cosas Es el señor González Fons Sí, pues en Bruselas tendrían que informarse mejor de lo que está pasando en España efectivamente A lo mejor lleva razón el señor González Fons que yo sepa es conservador y tiene una larguísima trayectoria del Partido Popular Yo creo que efectivamente el Partido Popular tiene que definir dónde está debería definir cuáles son sus relaciones con Vox Con el PSOE también Con el PSOE no, no sin lugar a dudas pero este es un mal endémico del Partido Popular desde hace muchos años acuérdense que para buscar el caladero de votos tenía que iniciar ese viaje al centro ese viaje al centro que era eterno que Alfonso Guerra decía ¿dónde estarían? y aún siguen viajando al centro ¿de dónde vendrían? que decía aquello que estaban eternamente viajando al centro porque claro salvo José María Aznar que supo en su momento político que pescar en el caladero de votos más del centro sin perder los votos de la derecha y consiguió aglutinar esa derecha a través de la refundación Ayuso Ayuso lo ha conseguido Ayuso ha sido modélico y ejemplar y a ella jamás ha tenido ningún problema en su relación con Vox ni nada por el estilo que son grandes políticos lógicamente tendremos que ver ahora a Núñez Feijo que haga esa demostración de ese pragmatismo del que siempre se hace gala para ver exactamente dónde sitúa el PP yo tengo grandes ganas solo un apunte de 10 segundos que creo que es interesante hay que recordar que José María Aznar que tiene un gran poder en el Partido Popular no quiere pactos con Vox así lo ha manifestado públicamente y ha dicho que no quiere que los Le Pen entren en el gobierno eso lo ha dicho públicamente Sí, sí, sí Aznar que a lo mejor también está desinformado y también es comunista Yo solamente le digo que Aznar supo aglutinar el Partido Popular supo llegar a la presidencia del gobierno por primera vez en la historia de la democracia el partido de la derecha llegó al gobierno después de un gobierno vamos, eterno de la izquierda de Felipe González que nadie parecía poderle descabalgar ni siquiera en el 93 cuando la corrupción le corroía por las patas el PP estuvo a punto pero no consiguió ganarle hasta que en el 96 ya le dobló el brazo por la mínima tuvo entonces que hacer esa cintura política para negociar por el gobierno que luego le fue recompensado con una mayoría absoluta sobradísima que fue histórico Aznar sí supo y ahora tenemos una Ayuso que también es sabido lógicamente el PP debería mirar a estos dos grandes líderes políticos que tienen en su propio partido para saber hacia dónde ir correcto Javier mire usted ha dicho Aznar Aznar era el más mediocre y se rodeó de los mejores correcto consiguió aglutinar y sacar como usted dice una mayoría absoluta ahora sería muy complicado o imposible sacar una mayoría absoluta pero es que este hombre casado ha hecho lo contrario él ha pensado él o su segundo pensaban que eran los mejores y se ha rodeado de los más mediocres a los que iban repuntando les iba cortando el cuello y hay varios ejemplos y el ejemplo más flagrante ha sido con el tema Ayuso es decir Ayuso desde el minuto uno dijo que negociaría aunque tuviese que negociar no dijo que Vox en la extrema derecha y por favor que venga la inquisición dijo una frase muy acertada prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con quienes le secuestraron y eso lo suscribimos de la cruz a la fecha todos los demócratas en España ¿y cuánta gente de Vox votó Ayuso porque Ayuso entendía que lo representaba? mucha gente lógico ya está pues entonces lo que hay es que yo entiendo por qué esta extrema izquierda ultra extrema izquierda radical tiene tan anima versión en que no se negocie con quien sea es un partido democrático si Bildu son filotarras Bildu son amigos de los terroristas y Bildu esto ha sido del gobierno y nadie dice nada Esteban ha sido a Pons y dale con el Pons de narices que el Pons se vaya a Europa y va a apuntar otro de extrema izquierda con la extrema derecha leche otro de extrema izquierda aparte de Pons que vuelva Javier Arena que es una de las noticias de esta semana que volvía Javier Arena vera vera con las cosas que ha hecho con familia esos viajes a Orlando esos viajes a Orlando tela 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 Fátima Báñez bueno a lo mejor es la que más todos tiene un pase pero vamos es que esto da pena si es que da muchísima pena si es que no hay por dónde cogerlo si es que no hay por dónde cogerlo pero por eso digo hemos coincidido los cuatro en que debería replantearse y decir la línea no editorial la línea política cuál es su lugar político que eso es algo que están diciendo el Partido Socialista optó en la grave crisis tras la aparición de Podemos la militancia optó por apostar por Pedro Sánchez que era el que tenía un discurso más simplificando mucho el que había tirado por una ventana de Ferraz el que tenía el discurso más parecido a Podemos esa estrategia está por ver si le valía al Partido Popular a Pedro Sánchez le ha ido de maravilla siendo un radical y echándose en manos de filo de tarras populistas a Pablo Casado le ha ido de maravilla ahí sigue en el gobierno no le ha ido bien con una estrategia que a lo mejor podía ser la más parecida y ahora yo creo que el Partido Popular puede pretender mirar a medio plazo con un proyecto más centrado en el que pueda recibir votos de gente que apoyó a Ciudadanos de gente que puede apoyar al Partido Socialista pero que para eso históricamente el mal endémico del Partido Popular ha sido necesitar ese caladero centrista y saberlo captar por eso he puesto ejemplo de quienes sí han sabido porque no siempre los líderes del PP han sabido captar esos votos en los caladeros centristas porque han desequilibrado la balanza de ese Partido Popular que representaba a un amplísimo espectro de centro-derecha para eso me temo que pactar con los socios de Le Pen va a ser difícil para captar ¿Pero qué es lo que pasa con ese supuesto centrismo que practica tanto el Partido Popular? Pues que ahora mismo esta semana cambiaban el nombre de Atocha de la estación de Atocha para distraer poniéndose la Almudena Grandes y luego cuando llega el PP dice esta taza es amarga pero es nutritiva y necesaria y se la traga entera y pide la segunda y así llevamos 40 años en los que se repiten y se certifican las políticas que no son las que más necesita España políticas de intervención y de reproducción cultural de unos determinados fenómetros Esperemos que este Congreso del Partido Popular aclare las cosas le deseamos lo mejor al señor Feijó y por supuesto al Partido Popular que hace falta que sea fuerte para ver qué pasa en España necesitamos partidos fuertes que realmente defiendan los intereses de los ciudadanos Hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablar de comunismo que es el tema que nos ocupa hoy desde el punto de vista de la tertulia ha salido en diversas ocasiones debemos decir que ayer mismo en la Asamblea de Madrid un diputado Daniel Portero y consiguió arrancar el aplauso de un montón de diputados puestos en pie en la cámara cuando hizo una defensa clara y una definición clara de lo que es el comunismo ahora les contamos si quieres que tu casa sea el lugar más seguro libre de virus bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergias EPOC mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos además estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento si lo has oído bien un 50% Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es, amigos el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados En estos tiempos de pandemia hemos pasado periodos de confinamiento recluidos en nuestras casas con multitud de obligaciones que se nos acumulaban que si los deberes de los niños atenderles porque estaban en casa las labores caseras la compra el teletrabajo en fin muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual para Farmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural La invasión que Vladimir Putin está llevando a cabo sobre Ucrania ha despertado entre los habitantes de ese país el nefasto recuerdo de cuando estuvieron sometidos por la dictadura comunista Stalin condenó a morir de hambre a millones de ucranianos en lo que se llamó el Holodomor que fue la terrible hambruna que les impuso El comunismo un régimen criminal que al igual que el nazismo ha sido condenado por el Parlamento Europeo ha causado más de 100 millones de muertos en todo el mundo en Corea del Norte en China en Vietnam Camboya Cuba en la Venezuela de Maduro y en la Unión Soviética Esa Unión Soviética que Vladimir Putin añora con sus desfiles militares con banderas que conservan la hoz y el martillo con demostraciones de poder nuclear y con ansias anexionistas ahora concretadas en la invasión de Ucrania sometiendo a sangre y fuego a sus habitantes un comunismo que los ucranianos quieren olvidar Ayer en la Asamblea de Madrid el diputado del PP Daniel Portero arrancó el aplauso de los parlamentarios puestos en pie con un brillante discurso contra el comunismo y su huella en la historia desde los crímenes del estalinismo al de los terroristas comunistas de ETA y que la izquierda española pretende blanquear señaló directamente a los diputados de Izquierda Unida de Podemos y de Bildu que no han condenado la agresión de Putin y han tratado de impedir que se envíe ayuda a los ucranianos Ustedes en el Parlamento Europeo Ustedes Izquierda Unida Podemos Podemos Izquierda Unida Izquierda Unida no en pie sino sentada Podemos Me da igual Ustedes que no me hagan señales cállese ya Vamos a ver Podemos Izquierda Unida y Bildu los partidos terroristas han hecho todo lo posible para evitar que salga adelante cualquier tipo de apoyo a Ucrania Ustedes han llamado a Zelensky que es neonazi cuando no es neonazi si es de origen judío pero ustedes están terciversando la historia y el relato Ustedes saben aquello de que el comunismo de Stalin generó más de 100 millones de muertos ¿Eh? ¿Saben ustedes que los maquis miles de muertos también comunistas los comunistas de ETA asesinaron a mi padre también los comunistas del régimen chino crearon el coronavirus y los comunistas de Putin Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz Don Lucio muy buenas noches Buenas noches Don Javier como siempre encantado de estar en su programa y un abrazo para todos Muchas gracias por acompañarnos Bueno vayamos por partes ¿Qué le parece que la izquierda española está en contra de enviar ayuda bélica a los ucranianos para defenderse de la invasión de Putin? Pues evidentemente la izquierda española está relacionada pues con el régimen de Putin de alguna manera sobre todo teniendo en cuenta que el régimen de Putin está financiando a comunistas a comunistas ucranianos que pues evidentemente están propagando las bondades supuestas del régimen comunista de Putin y estos comunistas ucranianos pues están en conexión con Podemos también también Podemos pues intenta intenta blanquear pues un régimen comunista como como el de Putin porque no olvidemos que Putin ha engañado ha engañado a Occidente haciendo creer que ya había pues pasado la época comunista y está demostrándose en este momento que no era así de hecho pues en anteriores ocasiones hemos comprobado como declaraba Putin que lo que más le ha le ha sorprendido negativamente y lo que más le preocupaba a él es la caída del régimen perdón la caída del muro de Berlín y la desintegración de la antigua URUS por tanto estas declaraciones pues eran la antesala de esta invasión a Ucrania pero no olvidemos que el comunismo no ha muerto está más vivo que nunca y Podemos lo único que está haciendo es defender al régimen de Putin y blanquear esta invasión y esta masacre igual que Irene Montero se ha escudado en el no a la guerra para que pues es un es un es un mensaje que le está lanzando aunque nadie le va a hacer caso pero es un mensaje que está lanzando a la población ucraniana para que se rinda y es todo lo contrario lo que hay que hacer es enviar armas para que se defiendan del comunismo porque la clave de todo esto es que está jugándose pues la la subsistencia del régimen de un régimen liberal de una democracia occidental que es lo que quiere realmente Ucrania convertirse en una democracia al estilo occidental y Putin lo que pretende es anexionarla a un régimen imperialista el de toda la vida el comunista y el del nacionalismo ruso por decirlo de alguna manera don Javier ¿y qué le parece ahora que los rusos están acusando a los ucranianos de ser nazis? pues lo ha dicho perfectamente este señor el diputado de la asamblea de madrid el señor portero tanto en cuanto es una persona pues con mucha autoridad para proclamar estas declaraciones ya que es víctima de ETA con lo que ha dicho el señor portero se resume todo el presidente de de Ucrania el señor Zaleski creo que se llama si no me equivoco Volodymyr Zelensky Zelensky pues es de origen judío por tanto lo de desnazificar Ucrania pues supongo que querrá decir que no quiere a personas a ciudadanos con ambiciones de democracia en Ucrania lo que quiere es súbditos para para convertir a Ucrania en una parte del futuro de la futura de la futura nueva Unión Soviética y evidentemente pues que formen parte de una de un rebaño bajo una dictadura comunista con un con un dictador que es Putin es el es el es la percepción que tiene Putin y Ucrania por supuesto pues es uno de los países que que en su día fue miembro de la Unión de la de la URSS y por supuesto lo que quiere es recuperar a todos esos estados que ya no forman parte de la URSS para para volver pues a a constituir a Rusia como un imperio todos debemos recordar don Lucio que el Parlamento Europeo ya condenó al comunismo como un régimen criminal y asesino al que se achaca la muerte de más de 100 millones de personas sí lo que ocurre es que en España también se debería se debería hacer hacer caso se ha hecho caso omiso pero lo que debería hacerse en España es pues tener como referencia a esta declaración y como ocurre en Alemania pues evidentemente los partidos comunistas y los partidos nazis aquí no hay ningún partido nazi en España pero si hay partidos comunistas como el de Podemos deberían ilegalizarse porque si no pero don Lucio ya se intentó cuando el Parlamento Europeo aprobó esta resolución en Estrasburgo algunos partidos PP, Vox, Ciudadanos quisieron llevarlo al Congreso de los Diputados justamente para hacer la traslación de esta misma resolución aquí en España y votaron en contra el PSOE Bildu Podemos Esquerra Republicana la CUP el BNG todos votaron en contra de condenar al comunismo como lo que es como un régimen criminal ¿no? Sí el problema que tenemos en España pues es que hay el gobierno que tenemos evidentemente está formado por todos estos partidos comunistas terroristas independentistas y claro pues unidos pues pueden sacar adelante muchas iniciativas tenemos ese problema don Javier pero en cualquier caso tenemos unos países en la Unión Europea que 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 prohíben la creación la fundación de estos partidos por tanto esa es la referencia que debemos tener y sobre todo con esta guerra de Ucrania pues esperemos que parte que gran parte de la población española que votó a Podemos y que votó al PSOE pues que se dé cuenta que se dé cuenta que está en serio peligro la democracia de la democracia occidental en muchos países de la Unión Europea y está en juego pues que que volvamos otra vez a la guerra fría incluso pues a una yo no lo quiera a una guerra nuclear provocada por el comunismo que sigue muy vivo y no como algún partido de la derecha española y algunos países occidentales que creían que Putin no era comunista y que Putin pues era un aliado simplemente porque potenció una especie de capitalismo de Estado a través de unos oligarcas multimillonarios pues que se hicieron multimillonarios gracias a al calor de la administración y porque Putin lo quiso para luego ese dinero de esos oligarcas utilizarlos en este momento cuando le hiciera falta y es la imagen que ha dado Putin como una especie de nuevo capitalismo pero en realidad era un sistema comunista encubierto se está comprobando en este momento porque la invasión de Ucrania en sí misma es un acto comunista es decir es una guerra sin provocación simplemente para anexionar un país un país que anhela pues una democracia occidental incluso ha pedido la entrada en la OTAN y en la Unión Europea y entonces claro Putin no quiere no quiere un país occidental una democracia al lado de su dictadura porque evidentemente podría ser un espejo en el que se mirarían los ciudadanos rusos es algo parecido a lo que ocurre en España con Madrid Madrid es la comunidad autónoma que más crece económicamente debido a las políticas de reducción de impuestos y liberales que impone Ayuso y lo que quiere el gobierno comunista es que no vean el resto de ciudadanos que esta comunidad despega y el resto de comunidades no porque están bajo el influjo socialista es un caso parecido el de Putin con Ucrania desde mi humilde punto de vista pues deseemos que los ucranianos consigan deshacerse de esta amenaza no quieren volver a pasar por el pisoteo que supuso la dictadura comunista de Stalin y no quieren que ahora esa misma dictadura comunista vuelva de la mano de Putin o sea que les deseamos lo mejor y consigan rechazar ese ataque don Lucio Muñoz muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables muchísimas gracias a ustedes don Javier y que tengan todos ustedes un feliz fin de semana feliz fin de semana buenas noches yo creo que tenemos que ser serios y por más que a algunos les guste el gobierno de España o no lo que no se puede decir es escoger y mentir y decir lo que todo el mundo está diciendo en Europa quien ha mentido no no lo digo en general no no pero a que mentira se refiere usted lo digo como reflexión Vladimir Putin no es comunista y Vladimir Putin el pasado mes de octubre el pasado mes de octubre en 2021 hizo uno de los discursos más críticos contra la izquierda europea a la que le acusó vamos a ver podemos ver el carnet de la KGB de Vladimir Putin porque vamos a ver si esos documentos nos sacan de dudas o no ahí tenemos don Alfredo cuéntanos que estamos viendo ese es el carnet de la Stasi el de la Stasi de la Stasi era el símil de la KGB en la Alemania Oriental que era bueno creado al modelo de la KGB que era la policía política soviética en la Alemania Oriental cuando se dividió Berlín con el muro el famoso muro de Berlín se estableció la Stasi que era el modelo de la KGB aplicado en Alemania y él estuvo destinado en Alemania Oriental como agente de la Stasi y ese es su carnet justo así es ahí lo pone usted lo pone en 1985 que fue cuando se le nombró con este cargo hay que decir ellos buscaban los disidentes es decir buscaban los que pensaban diferente los que querían huir hacia las democracias europeas eran ametrallados en el muro de Berlín y la Stasi era la encargada de dar las órdenes a los BOPOs a los policías que vigilaban el muro de ametrallarles y intentaban huir de ese régimen comunista porque si muy gracioso Javier nadie quería saltarse al otro lado del muro todos querían venir a este lado no era un muro para evitar que entrasen era un muro para evitar que salieran los que querían huir del régimen comunista y luego creo que tenemos una fotografía del propio Putin con uniforme de la KGB así es ¿es esto? coronel de la KGB ajá más joven si cabe que el otro sí bueno es que él ingresó primero en la KGB estando en Moscú en Rusia y luego fue destinado a la Stasi en Alemania Oriental pues para que vea es decir este señor es el conservador vale perfecto pues una vez aclarado esto el señor Garrido nos quería decir que este señor no es comunista este juego tan chulo es como si ahora yo saco la foto de Benedicto XVI cuando estaba en las SS y yo digo que el papa es nazi yo estaba hablando en serio y lo que quería decir si yo quiero hablar en serio y terminar y si algún telespectador tiene a bien que busque lo que pasó el pasado mes de noviembre en Sochi donde intervino Putin y dijo que la izquierda europea era el mal lo calificó como mal y destruía los valores y acusaba a la izquierda europea de hacer lo mismo que los bolcheviques este discurso hay que leerlo hay que entender porque el que se considera el guardián del tarro de las esencias del auténtico comunismo es el no esta izquierda europea desnaturalizada no, no, fíjate él hablaba él hablaba en contra de lo que decía que la izquierda europea quería hacer lo mismo que hicieron los bolcheviques que siguieron los dogmas de Marx y Engels yo comprendo yo comprendo yo comprendo yo comprendo yo comprendo porque está invadiendo Ucrania yo comprendo pero veas a los hechos a lo que dices a los hechos está actuando exactamente igual que Stalin aplastando a los ucranianos porque como ha dicho Esteban González Pons este señor Putin es un autócrata es miembro es el principal ejemplo de una dictadura fascista que defiende los valores de siempre palabras textuales de Putin el estilo de vida tradicional el político el económico y que no le gusta que haya una madre A y madre B fíjate si aplicamos ese discurso él está defendiendo el estilo de vida tradicional de la Unión Soviética en la que creció Javier ya está Putin es comunista Putin es un comunista que ha financiado a Le Pen que ha financiado a asociaciones satélites de Vos que es un psicópata es evidente ya está oye Putin es comunista hace pocas horas es mentira cuando ha disparado misiles contra una central nuclear la más grande de Europa es un psicópata que hace unos días nos ha permitido es un psicópata que es amigo y aliado de la extrema derecha que vino a este país traído por Vos y espero que lo pague muy caro la primera la señora Le Pen que estaba tonteando como muchos líderes de extrema derecha con este psicópata como bien dices y espero que lo pague las urnas me sorprende la izquierda española que ante un sátrapa como Putin que es el que ha provocado la guerra en vez de atacar a Putin y de condenarle ataco a Putin y a sus socios a los que le detenían y se ponía su camiseta que tratan de decir que si es de derecha de extrema derecha Podemos está también negándose a condenar la agresión de Putin ¿por qué Podemos está protegiendo a Putin y se está alineando con Moscú y diciendo que la culpa de este conflicto es una provocación de la OTAN es que de verdad yo creo que hay que condenar lo que está haciendo Putin por supuesto y lo condeno ¿reconozcan ustedes lo que es Putin y condenen esta agresión que está haciendo contra el pueblo libre y soberano de Ucrania? Putin es un miserable con valores ultraconservadores y que ha financiado a los principales partidos de extrema derecha del continente europeo ¿no desvió usted la atención de este sátrap? hay que condenarlo y de Maduro y de Maduro efectivamente y de la dictadura castrista claro sí pero creo que Maduro ha salido apoyando a ese señor ha muerto es que este comunismo claro que apoyan a Putin en la invasión de Ucrania ¿por qué? pero bueno este señor vamos a decir que no está más para allá que para acá pero vamos que uno más que se suma al carro de apoyar me hace gracia José María porque cuando queréis que os interesa acudís a gente como el tal Pons porque ha dicho algo que viene a opinar creo que está dirigiendo el Partido Popular a día de hoy junto con Cuga Gamarra junto con Cuga Gamarra es el secretario que está organizando el Congreso no está dirigiendo el Partido Popular el Partido Popular tiene que celebrar un Congreso que está dirigiendo todo el proceso de la organización del Congreso y el portavoz del Partido Popular en Europa no, no sí, sí en Europa sí como de los diputados pero quien está dirigiendo el Partido Popular en estos momentos es Cuga Gamarra como coordinadora general he dicho Cuga Gamarra y el señor González Pons que no es uno que pase por Génova es el secretario de la organización de este Congreso es el presidente del comité organizador de ese Congreso sí, 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 pero que no es uno que pasa por Génova no, no, no tiene peso pero ya me gusta engaño no está dirigiendo el partido está organizando el Congreso o dirigiendo el partido con Cuga Gamarra son datos era por puntualizar yo le diría después del mensaje del otro día Teodoro González Pons por decirle Teodoro sí me hace gracia porque el otro día yo discutía con otra compañera de izquierdas porque el mensaje el otro día la rueda de prensa que dio Santiago Pascal nadie nadie ni tú José María podría decir que es extrema derecha porque fue un tío de Estado un tío que consensúa un tío que tal un tío y sin embargo ahí se llena la boca cuando dice González Pons ¡Vox es extrema derecha! acudís a Pons pero cuando Abascal dice que hay un sentido de Estado que hay que hacer tal y cual es da igual esa es una que se ha tomado un vino y la ha sentado mal a ver si invita a sus amigos europeos da igual y dale pero amigos ¿quién amigos? sí, a los que trajo a los amigos bueno, me da igual a ver, mira yo siempre he dicho que no iría con Podemos ni a por agua ¿vale? lo tengo claro pero como responsable de un sindicato policial me tendré que negociar o conjuntar con gente para llegar a un acuerdo sacar adelante acuerdos puntuales en beneficio de la policía ¿vale? pero no iría con Podemos ni a por agua o sea, esto tengo lo claro pero que en el hecho de la negociación habrá que llegar a esos extremos pero bueno no voy a entrar y salir con Dani yo creo que ha dejado muy claro además lo ha dicho contundentemente y ha dejado claro y ha callado la bancada de la izquierda Daniel Portero me refiero lo que dijo que es lo que estábamos hablando que nos despistamos luego y tocamos todo lo que tenemos que tocar hemos de recordar que aquí tenemos comunistas Pablo Iglesias es comunista Podemos es comunista justo pero Javier ¿por qué la resolución de la Unión Europea en la cual se prohíbe el comunismo sigue dejándose el comunismo? o sea es que España es el único país en el cual hay comunistas dirigiendo el país en Europa es que yo me he mirado si hay izquierda izquierda más moderada menos izquierda no hay ningún comunista en Europa en el cual esté en el gobierno del país salvo Putin salvo Rusia claro no pero es que ese no es un gobierno democrático ah vale 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 ese es un no incluye a usted las dictaduras hablamos de democracia claro por favor es que eso ya es un día apart o sea muy bien gracias Javier por la puntualización entonces eso es a lo que vamos al final ellos se acuerdan o sea porque el dictador Maduro se va a ajustar con el dictador comunista Putin y Bolsonaro y bueno y ahora Putin está en tratos con China también que China está aprovechando esta situación a ver por eso le digo que cuando fíjese como son son comunistas pero cuando alguien como Daniel Porter lo dice comunistas parece que se pican y les pica y parece que no les sienta bien pero si eres comunista pero si ahora lo han reconocido por eso digo que es en lo que estamos pero luego vamos a ver yo personalmente esto se lo pregunté a Pablo Iglesias yo le pregunté Pablo ¿tú qué eres? y él que me contestó soy comunista yo soy comunista yo soy comunista yo soy comunista lo que me contestó cuando se lo pregunté muy bien muy bien ha venido pues para que vea no si no se esculta son datos son datos pero los datos son que aquí se ha estado haciendo creer a los españoles que el problema eran los comunistas de España y el problema es que no que el problema de España y Europa era la extrema derecha que alimentaba a Putin también en nuestro país ese es el problema yo comprendo que eso duele mucho que eso duele mucho que le eche la culpa a Putin porque efectivamente es lo que estamos en el principal problema llevamos todo el programa tratando de decir que Putin es el responsable de esta guerra injusta que está aplastando a los ucranianos igual que hizo Stalin y es intolerable que pase esto correcto y que Stalin hizo 100 millones de muertos con el comunismo Stalin solo no el comunismo general entre Stalin y todos los demás pero 100 millones de muertos tenemos varios o sea que es que no es cualquier cosa 100 millones de muertos y parece que nos da igual o no les indigna o les indigna vamos es a lo que voy sigo diciendo que Daniel Portero ha dicho ha dado un mensaje muy claro es una víctima del terrorismo porque por desgracia estos asesinos en los cuales ahora la izquierda quiere blanquear asesinos de ETA en los cuales matan a mil personas y más de tres mil personas heridas niños, mujeres y hombres inocentes en España y que uno de ellos fue su padre asesinado por la banda terrorista ETA y que ha dicho ha puesto los puntos sobre las IES todo claro todo aquel yo siempre he dicho Javier que aquel que defiende a ETA o blanquea a ETA es igual de terrorista que ETA y en este caso no hay más medias tintas es decir aquí hay que ser claro y conciso es lo que es hay una parte de la historia que se quiere blanquear y que tapar no sé por qué motivo pero que esta misma parte de España que quiere tapar a ETA son los que tienen a Franco todo el día en la boca esa es la ignominia de este puñetero país Don Rubén Dos cosas bueno lo primero yo quiero dar las gracias y celebrar este espacio en el que hemos podido tener distintos puntos de vista porque esto lamentablemente cada vez es menos frecuente y está habiendo una dinámica en España y en la Unión Europea muy 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 peligrosa Como usted sabe yo no tengo miedo a la libertad por eso en su día invito a Pablo Iglesias a debatir igual que invito a todo el mundo y a todo el mundo le dejo hablar con absoluta libertad como podrá acreditar cualquiera que haya pasado por aquí Pues así es yo lo celebro lo agradezco y lo destaco porque no es tan común y está habiendo dinámicas de amenaza a la libertad y dinámicas de censura que llevan un muy mal camino que lo ha hecho también la Unión Europea y que creo que no benefician a la sociedad en general y eso es una de las cosas que estamos viviendo precisamente estas semanas y que hemos vivido especialmente los años anteriores y que me parecen muy dañinas para una sociedad que quiera prosperar y seguir en la evolución positiva que hemos hecho como humanidad en los últimos miles de años en ese sentido aplicar análisis del siglo XX a cuestiones del siglo XXI pues también es un poco complicado entonces Putin es Putin y se apoya además en unos cuerpos muy concretos que desde luego vienen de la KGB de las TASI y de otras organizaciones pero que son lo que en Rusia llaman los Siloviki o Silovik o una cosa así y que le dan un cuerpo distinto a todo su movimiento y ahora especialmente lo que estamos viendo y viviendo y especialmente la Unión Europea son grandes corrientes más colectivistas y corrientes que defendemos más los derechos individuales y que desde luego pues esto es por si yo no lo he dejado claro en este tiempo yo por supuesto también condeno todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho Putin y esta agresión pero eso no nos debe de quitar el foco a los problemas que tenemos en el continente europeo en el que también está Moscú los problemas que tenemos en España y las amenazas a la libertad que se cierren sobre nosotros desde distintos frentes y ese colectivismo que se intenta imponer de distintas maneras con distintas herramientas y que nos acecha más de lo que incluso nos podamos dar cuenta entonces eso es contra lo que creo que hay que oponerse y que ojalá ya las próximas semanas vayan las cosas a mejor porque yo no sé incluso hasta dónde puede llegar la inflación la inflación en España no creo que ahora mismo ni un economista se atreva a dar un dato concreto y esos son los problemas que tenemos ahora y crisis que ojalá lleguemos al verano mejor de lo que parece quiero certificar que aquí se deja hablar con libertad al menos es mi caso y lo quería decir y resaltar si estás hablando de Rusia Today a mí que Rusia Today siga emitiendo en Europa me parece tan mal como si a la radio nazi de Hitler se le hubiera permitido emitir en la segunda guerra mundial porque lo que aquí se opina podemos estar a favor o en desacuerdo y se opina en libertad en Rusia Today si es que te estás refiriendo a ese canal de televisión están prohibidos hablar de determinadas por ejemplo de guerra de bombardeos de crímenes contra la humanidad y todo el mundo piensa igual igual que no se podía defender la radio nazi en la segunda guerra mundial no se puede defender que Rusia Today siga propagando mentiras y desinformación en la Europa democrática Nuestro aplauso a las palabras del diputado Daniel Portero en la Asamblea de Madrid haciendo ese alegato contra el comunismo un régimen condenado por el Parlamento Europeo y recordemos que a su padre lo asesinaron los comunistas de ETA Condenado por el Parlamento Europeo fue el 18 de septiembre de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando expresamente los crímenes cometidos por el comunismo también por el nazismo quede claro aunque detallando en su punto E que considerando que mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo la resolución del Parlamento Europeo recuerda que varios países europeos han prohibido los símbolos nazis y comunistas y recuerda que en otros países todavía hay símbolos de esos regímenes totalitarios como en España habla de los crímenes de los regímenes comunistas que comitieron asesinatos en masa genocidios y deportaciones habla de las dictaduras comunistas y muestra su preocupación por los esfuerzos de los actuales dirigentes rusos por distorsionar los hechos históricos y ocultar los crímenes perpetrados por el régimen totalitario soviético en marzo de 2021 el Congreso de los Diputados rechazó suscribir esta resolución del Parlamento Europeo porque votaron en contra el PSOE Podemos Bildu Esquerra Republicana La CUP y el Vénega y se abstuvieron el PNV Junts Park, Cataluña y Teruel Existe Saquen ustedes sus propias conclusiones Terminamos Don José María Garrido Muchísimas gracias por acompañarnos Un placer Gracias Alfredo Perediero por haber estado con nosotros Muchas gracias Rubén Tampoleo por acompañarnos Gracias también a todos ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película Esta noche Borsalino y Cía un thriller de crimen policíaco protagonizado por Alain Delon que bueno para qué les voy a contar imagínense un mafioso que ha muerto un compañero mafioso que junto a la Toad le promete vengarle que inicia la venganza para avanzar al asesino eso desencadena otra venganza en fin sangre por todas partes que disfruten ustedes de la película en la que Alain Delon hace un gran papel pasen un muy buen fin de semana que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables ¡Gracias!